de diésel en gladario, el lado brasilero, y con la bajada del agua ellos se ven obligados a hacer esta operación. Pero al igual que todos los puertos estamos buscando siempre una alternativa. Entiendo que si nosotros no trabajamos con gasolina ni con diésel, a pesar que hemos brindado alguna posible solución, entiendo que Yacimiento la está trabajando, solo que hasta el momento no ha tomado una decisión al respecto. Posibilidades todavía tiene, a pesar de que el río está bajando aceleradamente. Tenemos información que el puerto especializado, es decir, en realidad tenía el monopolio de la importación, era Gravetal. En este momento, ¿quién está importando? Sebastián, ¿cuál es la situación? ¿Qué empresa está viabilizando el ingreso del carburante a Bolivia? Bueno, Marcelo, hay tres puertos en la aerovía Paraguay-Paraná, en el canal Tamengo, y los dos puertos que descargan el combustible es Gravetal y Puerto Aguirre. Somos los únicos con terminales que ya venimos descargando combustibles hace muchos años atrás. Y es correcto lo que usted menciona, hay un monopolio con el tema del diésel, de que el diésel se ha ido a Gravetal y ahorita, bueno, ya hace unos seis o siete años, Gravetal es el único autorizado para descargar diésel. Nosotros hoy por hoy solamente descargamos el aditivo de gasolina, ¿no? Pero sí tenemos la capacidad de descargar los dos. Y este problema del desabastecimiento de diésel viene mucho antes de la pandemia y mucho antes de que no haya calado, ¿no? Las barcazas están ahí hace, pucha, unos ocho o nueve meses, si no me equivoco. Nosotros pudimos haberlas descargado sin ningún problema, ambos, diésel y gasolina, simultáneamente porque nuestra terminal puede operar ambos al mismo tiempo. Pero lamentablemente, por motivos de los cuales desconocemos, la carga se fue a Gravetal y a nosotros simplemente se nos quitó el diésel, ¿no? Antes nosotros inclusive también abastecíamos a las embarcaciones. Bueno, ¿qué quiere decir eso? De que todas las barcazas que pasaban por el canal Tamengo, trayendo carga a cualquiera de los tres puertos, nosotros podíamos comercializar y vender también el diésel a las embarcaciones. Y ahí el gran problema también, Marcelo, es de que, bueno, hoy por hoy Puerto Aguirre es un puerto internacional, pero sin autoridades competentes, ¿no? Eso quiere decir de que es un puerto que no tiene aduanas, no tiene SENASAC, no tiene inmigración. O sea, todas las autoridades competentes que deberían estar en Puerto Aguirre o en cualquier puerto del mundo, como están en todos lados, no las tenemos. Y eso también impide mucho de que nosotros podamos operar plenamente como debería ser, ¿no? Y eso es obviamente un tema de incumplimiento de deberes de la aduana principalmente. Y también es por eso que tenemos este problema hoy en día, ¿no? Porque también como mencionaba el señor Bismarck, en el faro, la aduana creó un faro famoso, donde prácticamente ahí es donde se hacían los trámites aduaneros y no en los mismos puertos, ¿no? Y el trámite aduanero se hacía en una lancha, iban los funcionales de aduana a verificar las cargas, o sea, en medio del agua y obviamente esto no funciona, nunca funcionó correctamente y también es por eso que tenemos este problema, ¿no? Hoy por hoy, si no me equivoco, deben haber entre 20 o 30 barcazas parqueadas en el faro, de las cuales todas estas barcazas están pagando estadías, ¿no? Porque, como usted sabe, el dueño de las barcazas, las navieras, cobran estadías, por cada día que esas barcazas están parqueadas ahí sin poder descargarse, ¿no? Y estas barcazas de diésel que están ahí parqueadas, las pudimos haber descargado nosotros sin ningún problema hace muchísimo tiempo atrás. Pero, como le digo, no contamos con las autoridades competentes, ¿no? Y hago la referencia también al aeropuerto, ¿no? Como es ViruViru. ViruViru, imagínese un ViruViru sin que tenga aduana, sin CENASAC, sin migración, sin poder abastecer a los aviones. O sea, es algo totalmente inviable, ¿no? Y es por eso de que hoy por hoy tenemos este problema del desabastecimiento de diésel, ¿no? Todo esto pudo haber sido fácilmente evitado si hubiéramos tenido, uno, las autoridades competentes en el puerto nuestro, al menos. Y dos, de que el monopolio del diésel tiene que cesar, ¿no? No tiene por qué existir un monopolio de nada y coartarle el derecho de trabajo a los demás puertos, ¿no? Y peor aún cuando tiene un resultado como lo que estamos viendo hoy que no hay diésel en los sustitores. O sea, el campo necesita trabajar, las maquinarias, la producción de soya, todo el mundo necesita diésel. Y por este monopolio que sigue vigente hoy por hoy no podemos nosotros coayudar al país y especialmente al oriente, ¿no? Que es a quien nosotros generalmente distribuimos este combustible, ¿no? Es grave lo que acaba de decir usted. Señor Rosales, lo que está diciendo es increíble. Hace poco hemos recibido la categoría de puertos internacionales que se supone debe operar normalmente con todas las instituciones. Aduana, Senasac y todo lo que he listado, la presencia del Estado. Y lo que me dice el señor Aguirre es preocupante. ¿Le pasa lo mismo a Puerto Jennifer? Encienda su micrófono, por favor. Gracias. No, perdón. Primero, complementando lo que decía Sebastián, es cierto que hablamos concretamente respecto a la logística de yacimiento, de poder haber preveído esto ya desde el mes de inicio del año se empezó el cúmulo de las barcazas. Al inicio de la pandemia también entendíamos que el cúmulo de las barcazas era por la falta de demanda. Sin embargo, en la prensa se ve y la realidad que sucede es otra. En este momento todavía tienen una opción que es empezar a hacer una operación, como dije, de aliviar las barcazas y poder abastecer todavía. En cuanto al río, ya está en su límite extremo, pero todavía se puede hacer la operación. Espero que realmente el yacimiento tome su decisión apropiada a corto paso. Ya no le queda más tiempo. Referente a las estructuras que tienen, cuando aplicamos para ser puerto internacional, tenemos esa primera condición, que era una limitante muy grande, que la normativa boliviana de la Dirección General de Intereses Marítimos no nos permitía que los puertos privados hagan comercio exterior. Luego se cambió la normativa y conseguimos ser puertos internacionales. Puerto Jennifer cuenta, es concesionario del depósito aduanero, somos concesionarios de... tenemos la aduana portuaria en el puerto, contamos con la presencia de algunos entes de fiscalización. Es un proceso muy largo, muy tedioso que hay que hacerlo, pero se lo puede tramitar. Lo que sí es que en su momento nosotros propusimos también a Yacimiento construir tanques de combustible. Y Yacimiento, infelizmente, lo engabetó el proyecto y nunca nos dio ninguna respuesta. Entonces, como el único distribuidor en el país es Yacimiento, no podríamos haber hecho una inversión sino tener una garantía, como lo aplicó San Cristian, antes ellos hacían diésel y gasolina y ahora hacen gasolina. Entonces, es un riesgo muy alto de hacer inversiones grandes sin tener una garantía, un contrato de retorno. Y Yacimiento creo que no planificó este nuevo escenario de aumento de Santa Cruz creciente, las campañas de la parte de la agricultura y evidentemente el aumento de la demanda. Es grave lo que ustedes dicen, es como pegarse un tiro en el pie. Estamos queriendo que gran parte del mercado o del comercio internacional sea por Puerto Busch, por la zona de la hidrovía. Y tenemos estos problemas... Esto sí, Marcelo, yo le aclaro que esto no es por Puerto Busch. Nosotros estamos ubicados en mi carla, ¿no? Está en otra zona, más arriba, ¿no? Correcto. Y también quisiera hacer hincapié de que, como le dije, somos dos puertos hoy por hoy los que manejamos y manipulamos el combustible y nosotros ya tenemos una terminal hace más de 10 años con una capacidad estática de 14.000 metros cúbicos, ¿no?, de combustible, lo que equivale a alrededor de 14 millones de litros, ¿no? Y como le estaba mencionando, nosotros tranquilamente podríamos haber evitado este problema del desabastecimiento de diésel que estamos viendo hoy si es que, por un lado, las autoridades competentes hubieran estado en nuestro puerto, pese a que usted hizo referencia a que somos ya un puerto internacional, ¿no?, con todos los certificados, y lo somos hace más de 20 años, ¿no? Hace pocos días atrás acabamos de cumplir 32 años de operación y llevamos aproximadamente unos 14 o 15 años de trabajar sin la aduana presente en nuestro puerto. y con nuestra capacidad de descarga, prácticamente es una barcaza y poquito por día, fácilmente pudiéramos haber evitado este problema que estamos viendo hoy, ¿no?, que obviamente nosotros creemos que se debe solucionar inmediatamente, no solo por el bien de los puertos que están en la hidrovira, ¿no?, sino por todos los bolivianos, ¿no?, porque esto tiene un impacto muy grande con el comercio exterior boliviano, ¿no? Nosotros, es como un aeropuerto, nuevamente he dado la referencia, ¿no?, pero más importante que un aeropuerto porque aquí no necesariamente solo transportamos gente, aquí transportamos combustibles, comida, alimento, soya, aceite de soya, y un sinnúmero de cosas que hoy estamos totalmente coartados de poder manipular, ¿no? Y, por ejemplo, le hago referencia al Paraguay, tiene 20 y tantos puertos y casi el 99% son privados y es un país que maneja aproximadamente 11 millones de toneladas de soya al año y obviamente eso, Dios mediante, se vendrá a Bolivia muy pronto, ¿no?, y eso es con la ayuda también del gobierno y de que las autoridades estén presentes en nuestros puertos, ¿no? Que el Estado ponga la vista en la hidrovía, en esta salida natural que tenemos hacia los mercados internacionales. Así es, la única salida natural que, bueno, llevamos 32 años en operación, ¿no?, que mi abuelo fundó el primer puerto en Bolivia y hasta ahora seguimos bien coartados de lo que podría ser, ¿no? Y esto hago referencia nuevamente para todo Bolivia, no es para nosotros, es por el bien de todos porque es una cadena que genera muchísimos ingresos de dólares al país, de trabajo, de empleo, o sea, es solo beneficios, ¿no? Así es. Señor Rosales, perdón, Sebastián, entiendo que el problema del calado, el tema del nivel de las aguas exige mantenimiento, dragado, como Estado, ¿se ha preocupado ese tema? Porque esto no es nuevo, todos los años baja el nivel de las aguas, aunque no como este año, lo decía usted. Gracias, Marcelo. Evidentemente, no. Hay una ausencia al respecto. En la mayoría de los países, el 80% de las mercancías se mueve por agua. Y en caso de Bolivia, no somos competitivos en el mercado internacional, no por falta de logística, no por falta de tecnología, sino por falta de logística, una logística que nos permita competir. Los otros tipos de alternativas logísticas prácticamente nos sacan de mercado. Creo que el gobierno hizo, no le prestó la debida atención al sistema Tamengo, al canal Tamengo, porque necesita dragado, mantenimiento continuo, balizamiento. Puerto Jennifer, con Nutri Oil, fue el que hizo un dragado con una inversión muy alta, de más de 10 millones de dólares, para poder dragar justo en unos 3, y tantos kilómetros que teníamos para poder llegar con las barcazas a nuestros puertos. La problemática, Marcelo, no solamente, no es, va más allá de lo que es solamente el combustible. Te explico un poco. Hablamos también de un tema de seguridad. En la región tuvimos una cantidad de focos de incendios muy, muy grande, que por suerte una racha de lluvia la pudo apagar, pero esto se está reactivando nuevamente. Esta ola de incendio puede llegar muy fácilmente hasta donde están las barcazas, y Dios no quiera ocasionar un desastre de tamaño desproporcional. Otro gran problema, las barcazas al encallarse, encallar significa que topó fondo del río, las aguas siguen bajando, compromete el casco de la misma, al tener un combustible dentro de la barcaza, y cuando vuelva a suspenderse, estos materiales sufren una contracción y de una dilatación, comprometiendo, pudiendo haber rajadura o algún tipo de otro evento, un derrame ambiental, un daño ambiental muy grande. Entonces aquí no solamente el yacimiento, sino también algunas otras autoridades, faltó de que actúen apropiadamente para poder evitar este tipo de contingencia. Y el problema aumenta, como dijo Sebastián, nosotros hablamos del desarrollo económico, no solamente de un puerto, de dos puertos, de dos o tres empresas, estamos hablando del desarrollo económico de un país, de Bolivia. Hablamos de aumentar nuestra capacidad exportadora. El canal Tamengo en el año 18 tenía 1.200.000, 200.000 toneladas, de los 5 millones y medio que mueve en términos fluvial marítimo. El año pasado, hasta antes de la pandemia, llegamos a 2.100.000 toneladas. Tenemos un potencial de llegar al 2022 con 3 millones de toneladas. Sin embargo, este evento que ha sucedido ahora, que viene a las barcazas con combustible, no se descargan oportunamente, ocasiona que la industria como nosotros tenemos, una industria de crashing, al igual que tiene Gravetal, producimos harina y aceite de soya para exportación. No hemos tenido las barcazas para llenar nuestros productos con aceite, perdiendo un costo demasiado alto. Pagamos un flote muy alto ahora porque la cantidad de barcazas disponibles en toda la hidrovía están ocupadas con combustible. Segundo, las navieras empezaron a aumentar sus precios porque ir a Bolivia no es atractivo. ¿Por qué no es atractivo? Porque voy a quedarme 4 o 5 meses en line-up, en una fila, y no tengo seguridad que me la descarguen. ¿Qué transportista quiere esperar tanto tiempo si el negocio de ellos es mover con mayor frecuencia? Esto va a perjudicar mucho a la carga a las importaciones bolivianas, inclusive post-pandemia, inclusive cuando el río suba, cuando el combustible salga, porque vamos a tener que pagar la industria boliviana un costo muy alto por flete a parte de afuera. Yo le agradezco por esta explicación, por explicarle al país cuál es la causa por la que no tenemos diésel. La gente, claro, dice que no hay diésel, que llega a las explicaciones que no coinciden con las realidades. Lamentable lo que YPFB hace, comunicados nada más, el ministro y el presidente de YPFB no han explicado esta realidad. Por eso es que recurrimos a los puertos para saber qué estaba pasando. Le agradezco mucho, Sebastián Aguirre, gerente comercial del puerto Aguirre, uno de los puertos que trabaja ¿cuántos años? Ya, más de 30 años. Gracias por esta explicación. ¿Algo más que mencionar? Es solamente lo que hice de hincapié, ¿no? De que necesitamos las autoridades competentes en los tres puertos urgentes, ¿no? Este problema pudo haber sido resuelto fácilmente, mucho tiempo atrás. Obviamente, este caso del calado que tenemos hoy, bien raro, es el calado más bajo que hemos tenido, como decía Bismarck, de los últimos 50 años aproximadamente, pero ya ha pasado antes, ¿no? Y cada año hay una bajante del agua, ¿no? Entonces, cada vez uno se tiene que programar de acuerdo a la bajante del río. Entonces, no es un tema extraordinario, no es un tema que nunca ha pasado, o sea, es un tema que pasa cada año y lo único que se debe hacer es programarse correctamente, ¿no? Y con eso se evita cualquiera de estos problemas. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, señor Rosales. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Claro que sí. Tenga un buen día. Señor Rosales, gracias. Muchas gracias y decirle que también que el sistema hidroviario todavía es una gran alternativa para los bolivianos. Esta contingencia que está pasando, como lo explicaba Sebastián, es una contingencia. En breve las aguas volverán a subir nuevamente y los bolivianos tenemos que seguir apostando lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Este sistema que nos comunica con el resto del mundo. No estar pensando probablemente en proyectos, inversiones en otros países que no dejan de ser fuera de la soberanía nacional. Entonces, gracias por tu interés. Te ayudas justamente a dar a conocer cuál es la realidad de nuestro país, cuál es la realidad de nuestro comercio exterior. Y a pesar de todas estas contingencias, continuamos apostando porque la hidrovía es una verdadera alternativa al comercio boliviano, al comercio internacional de Bolivia para poder desarrollarse, aunque en la calidad de vida como los bolivianos nos merecemos. Gracias, Sebastián, también. Gracias, Marcelo. Gracias, Bima. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Gracias, que les vaya muy bien. Igualmente. Vamos a cerrar este programa con un saludo muy grande a todos los hermanos en Puerto y toda la zona que mueve precisamente esta hidrovía. Muchas gracias y vamos a la pausa. Ya volvemos enseguida. Pausa.